Oh, que bonita se reflejo la luz Hola muchachos, no me quieres tocar, un abrazo, no, nada, una torrecita que me regales Andale, un abrazo no cuesta nada No, 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 una tocadita No, no me voy a salir con el gancho, mejor, ahí, ahí Bueno, que tengas buen día No, pero... No, muchachos, no me quieres tocar, no, no, no Yo puedes απο al lado A ver lo que occurs acá No sé por qué, pero te van a terminar violando un día de estos Oye, pues, que el de los mariscos, dices Estas no crecerá uno como el de este y que me aprecien nada más un ratito Es para parar una puerta Pues nada más son de esas No, 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 que me queden por la espaldita De estos, mira Es como este, creo Si Dímelo, prenda. ¿Ale, después no le pide tocar? Ah, un abracito, no, nada. Ándale, pues. No mames, si te va con tu vida. Perdí la cuenta con este güey. No mames, si te va con tu vida. ¿Cómo sabes? Aquí está, muchacha. Un abracito, no, nada. Allá, señores, ¿no la quieren tocar? No. A ver. Pues nada más tocadita leve, ¿eh? No. No le puse en alcúmenes. Aquí está. No, usted ve un cacho, no. Dale, el cacho no la quiere, ¿sí? Un abracito, nada. Ya sé que parezco raro, pero esto es una apuesta. Es el momento. No, y ahorita entrar a la bodega. Era un abracito, no, nada. Me saluda. No lo he visto, también iba a decir lo mismo. ¿Lograba que los abracias la feita? Sí. Mira, anda, anda. Un toquillito, cuidado. Aguas, 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 aguas. Ándale, pues. ¡Dame un abrazo! ¡No, no, no, no! Ay, que veas a los amados, a los aleros. Despede y diga, enséñales, para que digan que no es nada falso. ¡No, ay, perdido! ¡Toma una foto! No, 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 no. Alrazo, no, no, no. Un abracito, no, nada. Órale. Qué ero. Perdoquerito, porque ni me duele. Perdió el Puma. Sáquenselo, sáquenselo. Muchachas, no, le quieran tocar. Un abracito, no, nada. Hola, muchachas. Buenas tardes. Mucho gusto. Le quisiera tocar. Un abracito, no, nada. No, nada. No, una sonrisita. Andale, pasa buen día. Esto no se ve todos los días, pero esto sonríe. Smile. Qué bueno que me ha venido a puño un día. Pues todo va bien, quitando a la persona que dijo que te iba a dar un cachetadón y los que te quedaran mirando como si fueras un bicho raro. Al igual, si me hubiera dado el cachetadón, no hubiera contestado. Un abrazito, un abrazito, un abrazito, un abrazito calmo, nada, una sonrisita. Ok. Nadie te quiere, güey. Eres más feo que nada. Estaba molestando, güey, y me hubiera quedado con las ruedas. Eres tan feo que nadie te quiere. No manches, me veo más raro cuando no traigo una de esas. La verdad. Puta madre. Oye, niño, no digas groserías, aunque sea YouTube. Puta madre, no digas groserías, pendejo. Oye, muchachos, no les puedes tocar un abrazito, no nada. A ver, ¿qué es lo que le gustaste? No, se me viene distraído. Esto no se ve todos los días, no se hace que sacas de una sonrisa. Alba muy cerca, su abrazito, no me cambió. Y hace esto, que es un machete. No te pases delante. No te pases delante. No las quieren tocar. Están algo rastrositas de este hombre y el capón. Mira, mira, acá vamos a disfrutar nuestra amiga. ¿Qué es lo que pasa, muchacha? Mucho gusto, que me pasen buen día. ¿Y arriba quién? Y que arriba el Cruz Azul. Primero digo, arriba el Pumas. Exactamente, por eso se pasó eso. Es que perdió una apuesta. Y perdió el Pumas. Y si se puede, señor. ¿Que están al baño? A ver, ahorita pasa el baño. No, 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 no. No, sí. A ver, pues. Ándele. ¿Eh? No le puede. Ándele. Ándele, que le vaya bien. Adiós. 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 Mira, aquí no se va. Es de las pocas personas que te quise abrazar. Nada más dos personas me hicieron abrazar. Es que eres feo. Ya sé que soy feo. Y ahí vas. Buenas muchachas. Bueno, aquí les tocan un abracito. Un abracito, queridos bebé. No, no, tampoco. Ustedes lo que venden aquí o no. Está muy bonito. Un abracito, una sonrisa de bebé su oreja con regales. No, sí, sí, sí. Ándele, pues. Ándele, pues. ¿Quién eres? Cuide sus cabajos. Corría el día de hoy. Eso no se ve todos los días.